¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Bueno, pues una vez más el ex agente de Benzema ha vuelto a hablar y ha vuelto para decir que a Benzema le encantaría ir a los Juegos Olímpicos con Francia. En el sentido de que si Francia le ofreciera volver a la selección, le encantaría ir precisamente a estos Juegos Olímpicos, que por cierto, dejadme que os diga, todavía están en el aire porque nadie sabe, prácticamente nadie, si se van a celebrar o no se van a celebrar. Pero el asunto aquí es que a mí me parece absolutamente desquiciante y esto ya lo enlazo también con la noticia que sacaba ayer, de que Florentino había entrado en radio precisamente para decir que no entendía cómo Benzema no estaba en la selección francesa. A mí esto me parece desopilante en el sentido de que, y a mí que me importa la situación de Benzema con la selección francesa, cuando lo que estamos viendo es un Real Madrid que es un desastre. Es decir, un Benzema que en el Real Madrid destaca precisamente porque es un equipo mediocre, es decir, no porque esté haciendo un papelón espectacular, sino porque el Real Madrid es tan sumamente mediocre este año y lleva ya varias temporadas siéndolo, que incluso el propio Benzema es capaz de destacar. O sea, es que a mí qué más me da si Benzema vuelve con Francia o no cuando en el Real Madrid no está haciendo absolutamente nada. Es decir, está haciendo en el sentido de que tenemos un equipo que no da para más y, lógicamente, los cuatro goles de mierda que mete Benzema, de alguna manera, de alguna manera parece que son algo. Es decir, parece que incluso el papel de Benzema le hacen mejor. O sea, cuando estábamos con Cristiano, con Bale en su prime, con los mejores, con Modric, con este Real Madrid de las tres Champions, pues, lógicamente, Benzema estaba ahí, pues, eso, que, bueno, pues, como iba y jugaba para los demás, pues, de alguna manera se le daba esa plaza y, bueno, pues, estábamos todos contentos porque se ganaba y éramos buenos y tal y cual. Pero ahora ya en este Real Madrid mediocre el hecho de que estén diciendo, no, Benzema a los Juegos Olímpicos como si fuera Pelé, pues, yo personalmente es que lo veo ridículo. Así que me importa tres narices si Benzema va a los Juegos o no y, evidentemente, no creo que sea el mayor problema ni del Real Madrid ni del propio Benzema. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Futbolonfan.